Aquí vengo amigo mío Con el alma maltratada Quiero pedirte un consejo Que me sirva por olvidarla Conoces más de amores Y de penas en el alma Mira mi hermano querido Las hembras nos traen volando A mí también me han herido Pero me siguen gustando Cuando un amor nos olvida Ay cómo cuesta olvidarlo Pero dicen que olvidé cocino No, no, no es, no sirve de nada ¿Entonces cómo lo olvido? Tú eres cosa de otra muchacha Y las mujeres van y vienen Vale la pena llorarla Mira mi hermano querido Las hembras nos traen volando A mí también me han herido Pero me siguen gustando Cuando un amor nos olvida Ay cómo cuesta olvidarlo Ay cómo cuesta olvidarlo Vale la pena llorarla Vale la pena llorarla No, no es 흐�귀a No, no es f Gracias.